¿Qué es el repertorio de la criollismo? A veces las épocas son difíciles para los intérpretes cuando de repente no tienen una convicción, estar buscando de repente otras formas, yo me encanta por ejemplo hacer cifras, hacer milongas, huellas, todos esos ritmos que realmente tienen que ver, porque a veces se dice, bueno la música en un momento dado decía que nosotros no teníamos música folclórica y es imposible porque el hombre es paisaje que anda, nosotros compartimos, es cierto, cuando termina el Uruguay inglés y la Argentina, no nos separamos, el paisaje va marcando las formas musicales. Bueno, el acordeón sería Jorge González Arca, con su acordeón en alguna ranchera, en alguna chamarrita y algún tema mío, en esos que uno, en todos pone el alma, pero en los que está contando vivencias, parece que se acrecienta todo ese sentimiento. Lo siento como un orgullo, algo que a uno le impone, ¿verdad? El hecho de que lo hayan tenido en cuenta para participar de un evento de esa categoría. Y te agrego que no conocía por dentro el sodre, hoy realmente para mí fue una gran sorpresa, la cantidad de salas, lo hermosas que están, uno se pierde, yo confieso, me perdí. La propuesta es la de siempre y siempre con un entusiasmo renovado y con todo el cariño para llegar a la gente, con cada así sea, ¿no? La propuesta es la de siempre y con todo el cariño.